En la ECOE enseñamos los conocimientos, habilidades y técnicas durante todo el año y los ponemos en práctica. Es un proceso en el cual estamos muy nerviosos porque estamos bajo presión. Tú llegas a un box con un caso clínico, paciente de tal edad que viene a hospital por tal. Tú tienes dos minutos para leerlo y luego entras. En algunos casos son entre 9 y 10 minutos para que el alumnado le dé suficientemente tiempo a poder realizar la resolución del caso clínico. En este proceso, quien te avalúa no es un profesor que tú conoces, al contrario, es un enfermero que se dedica a ello. Y esto, a posterior, lo que les hace es trabajar a presión. Cuando sales en el mundo laboral te pueden poner en cualquier tipo de planta o cualquier tipo de situación que la puedes resolver. Igual necesitas ayuda, igual no, pero la sabes resolver y con eso jugamos ventaja. El consejo que le daría a futuros alumnos que tienen que pasar por las ECOE es que disfruten el momento al máximo, aunque estén bajo presión, que no estén nerviosos porque las técnicas las saben. Cuando llega el momento de entrar a lo que es el mundo laboral, son técnicas que han sabido interiorizar. He aquí la importancia de hacer la ECOE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!